La puta, es un par, esto se baila así La puta, es un par, esto se baila así El río no para, no para, la clave se tiene en ti Y el río no puede hablar y la puta se le ha de mí Sonando un rato para otro, sonando un niño y dejándote ir Como no para, no para, y que no me dejándose ir Que sigan, que sigan, que sigan la canción Que siga, que siga, que siga este calor Que baile, que baile, que baile sin pudor Que baile, que baile, va encomiendo el corazón Dale pa' arriba, también pa' abajo Pa' lo cortado, pa' lo dorado Dale pa' arriba, también pa' abajo Ya nunca pare, esto es loco Va a contar, es un par Ya nunca pare, esto es loco